No me digas que quieres volver, no me digas no quiero saber No me digas que me quieres ver, mujer vete de aquí Pongo rever y la historia se repite No sé por qué a mi corazón tú le insistes No recuerdas cómo me dañaste, no recuerdas todo lo que me hiciste No, aún no sanan las heridas, no te importó ver esta alma dolorida Todos me dijeron pero nunca hice caso, por eso me hundí y fui directo hacia el fracaso Tú no sabes lo que sufrí, tú no sabes lo que sentí Mujer vete de aquí Recuerdo esas noches en mi cama te lloraba Eras mi ilusión, la mujer que más amaba Me dolía, yo sabía que sentía que moría de agonía Que moría de agonía No me digas que quieres volver No me digas no quiero saber No me digas que me quieres ver Vete de aquí, mujer No me digas que quieres volver No me digas no quiero saber No me digas que me quieres ver Vete de aquí, mujer No te importó romper en dos mi corazón No, no te mereces mi amor Hoy recibí tu mensaje, que quieres regresar Lo siento, me tendrás que disculpar No supiste valorar todo lo que di por ti Me viste derramar mil lágrimas por ti Me tenías hecho pedazos, me mandaste al fracaso No fue fácil la caída Pero gracias a una amiga pude encontrar la salida Que me volvió a la vida y que sanó aquella herida Entiende, todo lo que haces se regresa Y espero que algún día se regrese Todo el mal que tú me hiciste Cuando me encontraba triste Y no ver, ese es el final de nuestra historia ¿Quién diría que después de todo me lastimarías? Ah, sí, me lastimarías No me digas que quieres volver No me digas no quiero saber No me digas que me quieres ver Vete de aquí, mujer No me digas que quieres volver No me digas no quiero saber No me digas que me quieres ver Vete de aquí, mujer No te importó romper en dos mi corazón No, no te mereces mi amor No, no te importó romper en dos mi corazón No, no te mereces mi amor Porque a veces las personas que más uno ama Son las que más te daña Es MC Monkey Con el matute Solo en vivo hay récord Te mereces mi amor Son las que condenas Gracias por ver el video.